Bueno, nos encontramos con Nicolás Ojeda, gerente general de Cines Multiplex aquí en Pilar, porque a poco de haber inaugurado y desembarcado en Las Palmas del Pilar, hoy tiene novedades que ya las había prometido. Nicolás, gracias por recibirnos y contanos un poquito, bueno, a poco de haber inaugurado y con la presencia del señor intendente de Pilar, tenemos también noticias. Sí, sí, primero gracias por el ascenso, no soy gerente general, soy gerente de marketing. Sí, tenemos noticias, hoy estamos inaugurando la sala Platinum, que es una sala VIP, una sala premium, que tiene unas butacas especiales, con mayor comodidad, son eléctricas, reclinables, tipo cama. Es una sala 2D, o sea, para películas de cine de nivel, de cine europeo, de buenas películas. No es para películas para chicos, no es para películas pochocleras. Y esta sala tiene una particularidad, José, que es la siguiente. Tenés mayor intimidad, primero porque hay pocas butacas, y después porque entre butaca y butaca hay mayor espacio, tanto entre filas como en butacas. Vos te sentás con la persona que venís, con la pareja o quien sea, y al lado tuyo tenés por lo menos 20 centímetros hasta que hay otra butaca. O sea que hay... Estamos hablando como en la primera clase de las aerolíneas. Prácticamente, sí, sí. Y ahora cuando veamos la sala se van a dar cuenta. Apunta a alguien que quiere estar más cómodo y que quiere estar degustando un pequeño menú un poquito más importante de lo que uno está acostumbrado a encontrar en la sala de cine. O sea, si alguien quiere comprar pochoclo, gaseosa y nachos, que es lo que generalmente se vende, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero también va a haber un menú un poquito más gourmet, como para el que quiera un sándwich por ahí con rúcula o de salmón quizás, pueda comerlo en la sala. Esto es impresionante porque estamos casi como... Podemos sentirnos en casa, pero con toda la tecnología que hoy puede dar un proyector digital de estas dimensiones. Sí, sí. La idea no es que acá la gente venga a comer un goulash ni una sopa porque lo va a pasar mal. Va a comer algo que sea fácil de comer, fácil de limpiar. No es un restaurante. O sea, en realidad nadie viene a comer al cine, sino que venimos a ver una película y por ahí tenemos un poquito de hambre, queremos comer algo de un poquito más de nivel, lo vamos a encontrar. Esta sala tiene un precio especial, que es un poquito más cara que las salas normales y tiene una caja exclusiva en el candy. Es decir, vos compras las entradas online o las compras en boletería, después te acercas al candy y si querés alguno de estos menús que ofrecemos, tenés una caja especial, donde se ofrece exclusivamente para esta sala. Vamos a tener una oferta de sándwich, pero va a ir variando. Porque, ¿qué pasa? Es nuestra primera sala de este tipo. Entonces, vamos a tener una oferta como para empezar y vamos a empezar a ver qué es lo que nos piden los clientes. A buscar el gusto de los... Exactamente. Lo más probable es que de acá una semana entreguemos a todos los que vengan una encuestita como para saber qué les pareció la sala, qué les pareció el menú, se consumieron, y si no, qué esperan encontrar. Y justamente, ¿con qué títulos arranca esta sala? Bueno, La Chicada Nesa es la película que estamos proyectando en este momento. Y hasta la semana que viene va a seguir esa película. Pero es ese tipo de cine el que vamos a tener. Cine que le gusta a la gente mayor, digamos. No es una sala para que vengan chicos. Claro, disfrutar del séptimo arte en su totalidad. Exacto. Es una etapa donde también hay otro proyecto que muy prontito va a estar siendo una realidad y que apunta al otro público, a los más chicos. Correcto. Bueno, esta que hablábamos hasta recién, la sala Platini, la sala 9. Enfrente está la sala 4, que es la sala 4D, que es donde vamos a tener las butacas divertidas que se van a mover, donde nos va a caer un poquito de agua, donde el viento a los que tienen pelos los va a despeinar. Es decir, que va a tener algunos efectos que uno se va a poder meter de lleno en la trama de la película y sentir lo mismo que está sintiendo el protagonista. Justamente, al mejor estilo del primer mundo y allí inmerso en lo que es la película que permite que también el espectador sea partícipe de eso. Claro, claro. Bueno, vos además viste todo el proceso de montaje de esta sala. Viste cuando estaba todo a media, desordenado, un poquito más ordenado hace unos días y ahora la vas a ver terminada. El legado de una historia que tiene detrás estos cines, ¿verdad? Bueno, sí, sí. El día de la inauguración, Norberto Fellman contó un poquito la historia familiar. Y sí, acá hay mucho amor por el cine. Más allá de ser un negocio, la familia que creó todo esto ama el cine. Entonces, no se busca por ahí maximizar el negocio con una fila más de asientos, sino preferimos poner mayor comodidad o una fila menos y que haya más espacio para las piernas. Dos entradas más, dos entradas menos no nos van a cambiar el negocio. Lo que sí nos va a cambiar el negocio es si la gente se siente cómoda, si se siente bien atendida, si los precios son razonables y si la calidad de sonido y de exhibición, digamos, de proyección es buena. Bueno, también tenemos el hecho de estar dentro de un shopping, el tema de los horarios. ¿Esto va a ser extendido? ¿Cómo hace la gente? ¿Viene al shopping, cierra el shopping, pero el cine continúa? Claro, la gente está acostumbrada a que el shopping cierra a las 10 de la noche. Y eso cambió. Desde que llegamos nosotros, lo que es el patio de comidas y el cine permanece abierto. Es importante, para los que nos están mirando, que sepan que el acceso que está sobre Colectora, sobre Ruta 8, a cierta hora cierra. Y el único acceso que queda es el que está sobre las Magnolias, digamos, entre la estación de servicio y la casa de comidas rápidas McDonald's.